¡Suscríbete al canal! 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 su trabajo no vale, porque no dice las cosas como es porque ahí se ha mantenido calladito y así es como el periodista les vuelvo a decir, Jesús Escobar los cayó a todos porque no nada más es uno son un par más con el tema mediático y particularmente con este grupo de periodistas mexicanos que trabajan en la Unión Americana y que se la pasan golpeando y golpeando al régimen de Andrés Manuel López Obrador tachándolo de dictadura, tachándolo de tiránico afirmando que por su culpa se vive un nivel de violencia nunca antes visto en nuestro país criticando y promoviendo la violencia política que lamentablemente se registró en las pasadas elecciones y que ahora o callan como momias o solamente en sus cuentas de X ponen frases que pretenden ser sumamente profundas cuando lo único que desvelan es precisamente su falta de congruencia con la ética y con la verdad columnas, aun cuando pretenden lanzar una advertencia desde una óptica medianamente crítica, terminan perdiéndose precisamente en la clásica verborrea que lo único que busca es justificar de manera indirecta la realidad y el fondo de las cosas y evaden decirle a la realidad como es una Dolly Esteves, un León Krause y sobre todo un Jorge Ramos Dolly Esteves que no hay día no hay día en su cuenta de X que no lance cualquier tipo de epítetos en contra de la figura de López Obrador que no trate por supuesto de convencernos con su nula credibilidad de que estamos a nada de entrar a una dictadura León Krause, heredero por supuesto del estilo, de las mañas de los conceptos de su padre Enrique Krause su ídolo según sus propias palabras siempre defendiendo a ultranza los intereses norteamericanos cómo olvidar precisamente cuando regañó al aire a un reportero en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia porque éste se atrevió a cuestionar precisamente los orígenes de la misma ahora se avienta ahí una nota, una columna una nota, una columna en el Universal en donde intenta ser crítico pedagógico de la situación que se vive tras el atentado a Donald Trump pero evita un todo tipo de laberintos muy al estilo de cómo escribe su padre llegar a la realidad de las cosas y a los verdaderos cuestionamientos que nos hablan de un sistema agotado, podrido de una clase política que es de lo peor que existe en este planeta que justifican genocidios en pocas palabras pero eso sí se atreven a golpearse el pecho y hablar por supuesto de libertades Krause se desvía se desvía de una manera vergonzosa pero esperada hasta cierto punto si nos basamos precisamente en sus antecedentes y Jorge Ramos Jorge Ramos que hasta ahora me imagino que en sus programas de televisión habrá dicho algo más pero hasta ahora en su cuenta de X únicamente pone un tweet pone un escrito perdón usted un posteo en donde nos dice que la violencia no es el camino en donde está la dureza de Jorge Ramos ese Jorge Ramos que se presenta a las mañaneras con cifras, con datos que exige respuestas que manotea que alza la voz que endurece la mirada que pretende ser tomado en serio en donde está ese Jorge Ramos que se autonombra un periodista de investigación que se engalla ante el resto de los medios de comunicación mexicanos para tratar de darnos lecciones de la verdad y sobre todo de la ética informativa en donde está ese Jorge Ramos integrante de una de las cadenas tradicionales de televisión que han amparado y que han manipulado el discurso sobre el genocidio israelí palestina perdón usted donde está ese Jorge Ramos ese Jorge Ramos virulento ese Jorge Ramos que tachó a este maduro de ser un dictador en donde está ese Jorge Ramos que simple y llanamente demuestra una vez más que es un showman en muchos sentidos nadie duda de las entrevistas que hizo anteriormente y que a final de cuentas nos permitieron tener material interesante periodísticamente hablando como las que le hizo a Carlos Salinas de Gortari y otros trabajos que vale la pena destacar pero conforme pasaron los años nos dimos cuenta de lo mismo que ha pasado en México por eso les decía no te entregan el poder el poder necesita legitimarse de varias formas con la fuerza con la política y con los medios ¿cómo legitimas un poder con los medios? no es solamente echándole porras no es solamente destacando lo que hace y escondiendo lo que no hace también también por supuesto es abriendo espacios a voces críticas críticas a voces disidentes a aquellos personajes que fingen jugar las contras al resto para que de esa manera entonces el poder pueda decir que hay democracia en su territorio lo mismo pasa en Estados Unidos en donde cadenas de televisión no cuentan ya con ningún tipo de prestigio y que poco a poco esta sociedad norteamericana logotizada en muchos sentidos ha comenzado a despertarse gracias a sus jóvenes a sus jóvenes que cuestionan precisamente la manera en como la prensa se comporta ante los grandes temas ante los temas verdaderamente importantes que rigen a la sociedad norteamericana Jorge Ramos y John Krause y Dolly Esteves son un ejemplo palpable de esa prensa como daticia de esa prensa que crea un personaje el personaje detractor el personaje crítico el personaje cuestionador el personaje que se levanta y lo sacan de una conferencia de prensa pero que en el fondo siguen exactamente las reglas que les dicta el poder son simples marionetas de esos intereses lanzados desde la ultraderecha norteamericana que se ve imparable y que si en algún momento lanzan cuestionamientos más serios en contra de alguno de los dos candidatos no es por una libertad que ellos ejerzan o no es por un interés personal que ellos tengan es por un interés de sus patrones es por un interés precisamente de aquellos que financian sus comportamientos y sus notas en todos lados hay chayote la diferencia es que se pide en inglés se pide en español no le parece en el segundo tema que compartimos con usted esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante diciéndole a estos algoreros algoreros perdón usted del desastre que no le hagan leer la constitución porque hay que estar pendientes de este tema yo se lo directo conciso ¿dónde estás Jorge Ramos? ¿dónde está ese periodista que es duro? o nada o nada más se trata aquí de México ahí donde radicas y donde haces periodismo no para que vean que sus palabras son puras mentiras bye bye Ramos bye bye nos vemos señores que sigan pasando un excelente día servidor Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión vamos a ver vamos a ver